Inició el fin de semana con las mejores ofertas, promociones y descuentos en los comercios de Panamá. En la siguiente nota, recomendaciones y detalles. Este viernes inició el Panamá Black Weekend 2024 con más de 3.500 comercios con descuentos y promociones a nivel nacional. Estamos hablando que empiezan desde un 10 hasta un 70% y en algunos casos muy específicos supera la barrera del 70%. Hemos podido ver cómo se ha sumado en gran masa la parte de electrodomésticos, electrónica, línea blanca, que ha sido muy importante, que es algo que la gente siempre busca. El segmento de calzado también se ha sumado con descuentos muy agresivos y bastante buenos. Esta fiesta de oferta se extenderá hasta el domingo 15 de septiembre, pero desde el primer día los panameños salieron a hacer sus compras. Están buenos, están buenos. ¿Y estás comparando? Por ahora eso he venido aquí, pero creo que tienen buenos precios. Bueno, andamos así verificando para ver, para ver si nos convence. Siempre estamos atentos a los precios, como en todas las redes sociales, igual a la televisión siempre salen de que hay que estar verificando, hay que estar pendientes. Bueno, tenemos descuentos buenísimos acá en las DDP, los invitamos para que vengan este fin de semana. Tenemos ropa en descuento del 50% menos, de 10 dólares, de 5 dólares en mercancía. De verdad que están muy buenos los precios y los invitamos. Para garantizar la correcta realización de la actividad, la Codeco activó un operativo de verificación. El recorrido inició en el Centro Comercial Los Pueblos, pero mantienen desplegados alrededor de 150 inspectores en los comercios del país. Y lo que estamos verificando es que los precios que están a la vista para el usuario, para el consumidor, sean los adecuados y que estén acuerdes con los descuentos. Cada caja, cada precio tiene que tener al lado su descuento, tienen que estar anunciadas las ofertas con el tiempo que dura la oferta, que es el Black Weekend 13, 14 y 15. Y al mismo tiempo, por favor, que verifiquen cuando son consumidores y compran, que en la caja sea el precio que tengan el descuento, ese es el que tienen que pagar. Emitieron recomendaciones y qué hacer en caso de anomalías. Lo que nosotros procedemos a hacer es inmediatamente hablar con el comerciante para indicarle las anomalías, ver si pueden ser subsanadas. Si no, las sanciones van desde cero hasta 25 mil balboas. Si van a hacer una caja, tengan su factura con ustedes para que puedan probar que tienen todo el fundamento para hacerlo. Tratar de usar medios electrónicos de pago, como está en la actualidad, tarjetas y todos estos sistemas. Y si no, pues hacer el uso de los cajeros automáticos de forma racional y con cuidado. Este Panama Black Weekend se perfila como uno de los principales eventos comerciales del año, no solo para los consumidores locales, sino porque atrae turismo de compras. Ciara Morris, Eco News.